OP baby, DJ Rafi Mercenario, esto es INDACLUB, son las 12 y es viernes, me monto en el carro, mucho fronteo, cristales abajo, retumba el bajo, DJ Rafi Mercenario, da todo el mundo en la disco, oh, en el botellero, mucho gerleo, bien pata abajo, ok, vamos allá. Llegamos los 300 como si fuera una corta, el baun se va a prender, si no nos entra la corta, muy simple, muy básico, otro reggaeton, otro clásico, muy simple, muy básico, otro reggaeton, otro clásico, perreque la maquinaria, son las 12 y es viernes, me monto en el carro, mucho fronteo, cristales abajo, retumba el bajo, DJ Rafi Mercenario, da todo el mundo en la disco, oh, en el botellero, mucho gerleo, bien pata abajo. Y yo que tengo la mía casa, bien piloteado con la gorra espetada, yo sé que el compa te trago más, va a querer que yo se lo me... Cualquiera diría que es cubana, porque le gusta la pinga alza, me dijo a Cere que volar, y eso que me la quería pillar. Cualquiera diría que es cubana, porque le gusta la pinga alza, me dijo a Cere que volar, y eso que me la quería pillar. Cualquiera. 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 DJ Raffi Mercenario, va todo el mundo en la disco, oh, en el bote, oh, mucho gerdeo, bien pata abajo, abajo, quienes llegaron los problemáticos, oh, baby, DJ Raffi Mercenario, oh, esto es, India Club, que pauta, Gavete Music, Flag Up Records, se reque la maquinaria, seguimos haciendo dinero, India Club, son las 12 y el viernes, oh, baby, mucho maleanteo.